Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Estamos de regreso en Ailuna TV con más contenido del mundo del arte y del espectáculo que usted no se puede perder en casita, mucho entretenimiento, muchas cosas que recordar. Recuerde que hoy es jueves de TVT, jueves para no olvidar. El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla y por eso nosotros, y también haciéndolo un favor a ciertos artistas, traemos también el reencuentro de nosotros con su vida. ¿Por qué? Porque sí hay historia que comentar, sí hay mucho que hablar, sí hay exparejas y examores que hay que hablar en esta situación. Y uno que se ha destacado, mi compañera lo conoce bastante bien y viene para la República Dominicana. Sí, viene para la República Dominicana y precisamente por eso, o sea, al momento de tomar la decisión de quién vamos a hablar, de quién vamos a conocer un poquito más, uno siempre busca a alguien que esté relacionada o con las fechas que haya cumplido año, que una polémica por ahí. En este caso, Marc Anthony viene para el país muy pronto, otro de sus conciertos y que nosotros los recibimos siempre con los brazos abiertos. Tiene su residencia en La Romana, donde una vez se casó, que más adelante usted va a conocer un poquito más de su vida, de todas sus relaciones, porque son bastantes sus relaciones. Y la gente que habla de Jennifer López, pero si ponemos en una balanza, no sabemos quién se ha casado más. Ahí se puede incluir un Alex Rodríguez, para no irnos muy lejos de este sentido amoroso, a la Jennifer López, al Marc Anthony. Son muchos, son muchos actores, actrices, bailarines, bailarines, de todo. Pero en este caso yo creo que, pero sí, incluso al papi, ¿cómo que le dicen al Gutanini del barrio? Como le dicen así, ¿verdad? A ese que se destaca, que a todas las muchachitas le caen atrás. Hasta ese tiene un historial. Imagínate, tú no lo vas a tener un artista. Marc Anthony, que por cierto, muchos dicen, ¿qué le encuentran al flaco? Es la pregunta de muchos, porque ha tenido mujeres hermosas, estamos hablando de mises, de mises, y hablando de Jennifer López, que no es mis, pero no hay que hablar mucho sobre su apariencia. La señora que cumplió recién 53, y mire cómo se ve. Hablaremos mucho de sus relaciones, pero también de su música, claro, su música es muy importante. Y también sobre lo que está sucediendo en la actualidad, porque hay que hablar del pasado para llegar al presente. Primero, primero hablemos del pasado, entonces. Ay, Dios quiera, porque el pasado está tan trágico en cuestión del amor, y es de lo que más se basa. Pero, como dijo mi compañera, el amor muchas veces es ciencia ficción. Y ella cree, y ella le gusta ver esas películas de ciencia ficción. Así lo ha describido, no soy yo la que lo ha dicho, mi compañera lo ha expresado, pero en este caso yo creo que se la vamos a dar, que tiene la razón, después de este historial. Así que vamos a ver el resumen, lo más breve que se pudo hacer de esta vida de Mark Antony, para que usted recuerde, y por supuesto, viva muchos momentos con él. Así que, adelante. Mark Antonyo Muñiz Rivera, nació en New York el 16 de septiembre de 1968, más conocido como Mark Antony. Es un cantautor y actor puertorriqueño estadounidense, cuyos temas van desde salsa, pasando por el bolero, la balada y el pop. Empezó su carrera discográfica en el género hip hop, con el dúo Little Lois y Mark Antony, llegando a número uno de las listas estadounidenses en 1991. Ralph Mercado lo contrató por su sello RMM en esa fecha, y lo lanzó cantando salsa, consiguiendo un gran éxito que duró años, desde su primer sencillo con la canción Hasta que te conocí de Juan Gabriel, que fue número uno en ventas. En 1994, tuvo su primer hija producto de una relación con una ex oficial de la policía de New York. En el 2000, se casó por primera vez con Dayanara Torres, en una boda celebrada en Las Vegas. En el 2004, su amiga, la cantante y actriz estadounidense Jennifer Lopez, le pidió ayuda para producir la canción Way, de la banda sonora de la película Share With Dance. Tiempo después, se dio a conocer que tuvieron un romance, para más adelante anunciar que estaban comprometidos. Trabajaron una boda íntima en la casa de la cantante Jennifer Lopez en Miami. En el 2007, anunciaron que tendrían gemelos. En el 2012, oficialmente se divorciaron. Mark Antony mantuvo una relación con la diseñadora Chloe Green. Más adelante, se dio a conocer que Mark Antony se había casado con la modelo Shannon de Lima en su residencia en La Romana. Después de tres años de matrimonio, Mark Antony y Shannon de Lima decidieron separarse. Compró una mansión en la zona de Coralquez, en Miami, en el 2018, por 19 millones de dólares. Mark Antony ha lanzado varios álbumes de estudios. Entre ellos, Valió la Pena Amar Sin Límites, Íconos y el último en este 2022, Vaya Voy. Señores, aquí están sacando cálculos porque estamos recordando algunos momentos, algunos hechos, pero también no se puede dejar de asociar ciertas parejas que estuvieron presente. Una cosa lleva a la otra. Y cuando son tan famosos, tú sabes que te lo vas a encontrar en las redes sociales de cualquier forma, de cualquier manera. Hablemos de Mark Antony por ahora, que el señor inició joven en la música con la salsa, el pop. Ha hecho muchas colaboraciones y desde joven ha estado involucrado en este mundo. Tenía un dúo, estamos hablando de los años 1900, por allá, lejos, ¿verdad? Nosotros no estábamos. Pero, y muchos han puesto en comparación su imagen de cómo se veía antes a cómo se ve ahora. Aunque siempre, siempre ha sido delgado, pero ha tenido a su lado muchas mujeres que lo han acompañado en su carrera, en su larga trayectoria, luego de tantos álbumes que ha hecho y que la mayoría de ellos han sido un tremendo éxito. Bueno, él ha sido el flaco envidia de la mayoría de los hombres, porque a pesar de que muchos dirían, bueno, pero es que yo no le veo como el gusto, no le veo como que no es el místico macho alfa para muchos en descripción física. Pero para los gustos sí es colores. Exactamente, pero lo que le ha faltado a los machos alfas, para decirlo así, estos hombres fuertes, altos, como esos dioses griegos que te imaginas de vez en cuando, por el motivo que ves muchas películas, aún así, el flaco ha dado cátedra, parece que él tiene, no sé, como una labia, como dice el dominicano, una muela bastante buena, como que endulza a las mujeres y sobre todo, decirlo que en la parte musical también es algo que el talento ha enamorado a muchas chicas, que por eso tiene tantas fanáticas. Claro que sí, talento sí tiene, eso no está en discusión. Y siempre ha representado a Puerto Rico, aunque nació en New York, pero es puertorriqueño, estadounidense, y siempre lo ha representado, siempre lo ha dicho, tiene el sazón latino, y eso está más que evidente. Pero en el caso, iniciemos a desglosar parte de sus relaciones amorosas, y su primera hija, que ya está bastante grande, y es una adulta, la tuvo con una ex oficial de la policía de New York, y luego de esto, se ha hablado de otras relaciones, la Miss Dayanara Torres, también puertorriqueña, la señora, tuvo su relación, tuvieron sus hijos, y por eso inició, vamos a decir, joven con las Misses, con Dayanara, una tremenda mujer, entonces más adelante se estuvo hablando de su amistad con Jennifer López, muy amigos, sí, ella le pidió ayuda para hacer una canción que iba a formar parte de una película, y comenzaron a compartir mucho más. Una perfecta amistad que llegó a tener hijos, y demás. Después de la amistad, vino el compromiso, el matrimonio, y después el divorcio. Bueno, una de las relaciones más largas, más extensas que ha tenido la misma Jennifer López, hasta el momento, ha sido con Marc Anthony, hemos visto que la relación entre, también entre ellos, ha permanecido bien, porque tienen hijos de por medio, lo hemos visto compartir en actividades de los mismos hijos, lo hemos visto que, cada uno con su pareja, sí, con su pareja, del momento. Aunque hubo un Dimes y Diretos en el momento de vender la casa de al lado, ¿te recuerdas? La compró luego de, fue luego de divorciarse, eso fue después de la boda con Shannon de Lima, que es otra miss también. Dios mío. Pero es algo como irónico, mientras muchos actores, muchas celebridades, compran casas al lado de su ex, o al frente, como fue el caso de Ye, Kanye West, recuerden que él se cambió el nombre, Marc Anthony vendió la casa del lado, a pesar de que tenía la relación, porque, por ejemplo, la madre de sus hijos, sus hijos podrían estar en el lado de él, en algunas vacaciones, para ellos no estar bajo el mismo techo, porque tú sabes que pasa algo muy fuerte con la prensa amarillista, y es que, porque, aunque tengan hijos en común, Marc Anthony y Jennifer López, si él va para unas vacaciones y duerme bajo el mismo techo donde está durmiendo Jennifer López, van a decir, ah, no, hay reconciliación, algo está pasando, no es que tienen hijos en común, porque eso siempre ha pasado en la parte de la industria del arte y del espectáculo, pero Marc Anthony ha dado mucha agua que va a ver, ha sido multipremiado también y reconocido gracias a su gran talento, canciones que han sido íconos, incluso hasta para subirte el ánimo, porque voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 es uno de los himnos que actualmente es de los que más se utiliza. Pero también él, a través de su carrera, le ha puesto nombre a su, a su musa, en el caso de Jennifer López, él la llamaba Lola, entonces, en la mayoría de sus canciones de esa época, la menciona. ¿Cómo se puede borrar esa historia? No se puede borrar esa historia. Pues más adelante, que salió con una diseñadora también, por ahí salieron rumores de que salió con una modelo dominicana, se habló una vez. Él viene mucho aquí porque tiene una, una tremenda casa en la romana. Tenía cuatro años y ahí sí que no venía. Donde se casó con Shano de Lima, otra misa, entonces después se divorciaron, el señor ahora anda con nadie, también otra misa, él anda misa, misa. Yo te voy a hacer la siguiente pregunta, ¿qué tiempo duró la relación de Alex Rodríguez y Jennifer López? ¿Qué tú recuerdas? Fueron aproximadamente, estamos hablando del 2004 al 2007, 2008. No, pero Jennifer López y Alex Rodríguez. No, de Alex Rodríguez. Duró poco, eso es lo único que te puedo decir, duró poco. Recuerda, ¿de dónde es Alex? No es que voy a sacar una historia conspirativa, pero aquí tratando de como buscarle la quinta patada del gato, ¿de dónde es Alex? Alex es dominicano. Jennifer López estuvo viniendo por aquí, Alex es verdad por aquí. Y Mark Antony tenía cuatro años que no venía a República Dominicana. ¿Qué te estabas enseñando? No, yo no, yo no, yo no. Muchos de los comentarios que han... No, porque ella me está hablando de cosas que yo quisiera saber, ¿cuál es la conclusión de este análisis? Lo que pasa es que yo aquí se me despertó el incienso, como dicen muchos por ahí, ¿verdad? Con respecto a cuando un comentario que vi por ahí, por las redes sociales decía lo siguiente, qué casualidad de que justamente cuando terminan Alex y Jennifer, él tenía cuatro años que no venía del país, ahora viene para un concierto, va a retomarlo. Bueno. Tú sabes que siempre están las teorías conspirativas. Él estaba en su amor, número uno, tenía sus compromisos y andaba viajando por ahí. Entonces, cada quien, en este caso, ya retomará esto. Marc Anthony viene para la República Dominicana este 22 de septiembre. Así que atentos, porque Marc Anthony viene para el Estadio Olímpico. Félix Sánchez estará compartiendo con todo el público dominicano. Y aparte de eso, también andan las imágenes que ha preocupado mucho a sus seguidores por su aspecto físico. Yo no sé por qué tanto, porque Marc Anthony siempre ha sido bastante delgado. Lo que pasa es que muchos no están acostumbrados a verlo sin camisa, por ejemplo. También cuando salió este video que él hizo una mueca con la mandíbula, también salieron a hablar de que eso es la consecuencia de tal enfermedad. Y comienzan a sacar conclusiones sin saber. Pero hasta ahora, no se ha dicho más nada. Las imágenes están ahí. Uno dice, se ve deteriorado. Pero es que, señores, los años no perdonan. Y Marc Anthony no tiene 25 años. Eso es lo que como muchas personas no asocian, los años pasan. El tiempo es lo único que no se detiene. Entonces, sí tenemos que ver, evidentemente, aunque fueron símbolos en ciertos momentos, estamos hablando en sentido general, ciertos actores, cantantes, que eran tal vez los más guapos. En el caso de Marc Anthony, uno de los más admirados. Hay una página que le llama Media Libra. Yo sé cuál página es, pero no la vamos a entrar al medio ni dar la publicidad actualmente. Pero en este caso, como le dicen en los Media Libra, él le ha tenido un genesecuadro, porque realmente ni nosotros entendemos qué es lo que tiene, pero ha gustado. Y aparte de eso también, hay hombres que dicen, soy loca con mi flasco. Mi flasco. Sí, pero no es con los colores. Talento sí tiene, mujeres ha tenido, dinero también. O sea que, y nadie sabe qué más. La fama. Solo las oportunidades. Las mujeres que han estado con él, ¿saben? Ok, dejémoslo ahí nosotros ya. Algunos beneficios que uno no sabe. Que tiene él, no estoy diciendo beneficio para otro, que tiene él algún beneficio que le llame la atención, ¿verdad? Pero en este caso es Marc Anthony, y lo estamos recordando, debido a que también está actualmente en medio de una polémica que él no la buscó. Simplemente es igual que como la que pasó. Un video se filtró más de cerca, algunas expresiones, algunas cositas que están pasando actualmente, y que las personas comienzan a sacar estas teorías conspirativas, que es algo muy normal, y más cuando se habla del mundo del arte y del espectáculo, que hoy está muy mezclado. Recuerda que yo te dije que el arte y el espectáculo están mezclados con la política. Más adelante te vas a dar cuenta de por qué está mezclado hoy el espectáculo a la política, porque hay temas bastante candentes. Y Marc Anthony teníamos que traerlo un día como hoy, ya que se aproxima también la fecha de su presentación. Nosotros vemos como los meses muy lejos y están a la vuelta de la esquina. Julio pasó sumamente rápido, encontré que fue uno de los meses más rápidos que pasó. Estamos en pleno agosto, estamos más específico a 4 de agosto, pero esto no quiere decir que el mes no vaya a pasar veloz, aunque muchas personas también se lo encuentran lento. Y hay que recordar a esos artistas. Y por supuesto, Jaycee, también para mencionar un día como hoy, nacieron los gemelos de la actuación, de esos gemelos que eran como Daniel El Travieso en aquel entonces. Pero para nosotros era una imagen así porque ellos se destacaron mucho, lo que es la industria del entretenimiento, gracias a los personajes de Disney, de Zack y Cody, Gemelos en Acción. Estamos hablando de los hermanos Proud, que por supuesto, actualmente hay uno que está más dedicado a lo que es la actuación. Lo vemos en la serie de Rebel Day, en grandes papeles que son populares totalmente en la plataforma de Netflix. Y él también se ha destacado mucho por ciertas parejas que han estado a su lado. Estoy hablando de Cole, pero en el caso del otro gemelo, él se distanció un poquito de la parte de la cinematografía, de las pantallas, está un poquito más bajo perfil. No es que se ha divorciado por completo, pero sí tomó un descanso. Y tiene una supermodelo también de pareja actual, que lo vimos en una premiere, tanto a Cole como a su hermano, con sus parejas, viendo que las cuñadas se llevan bastante bien. Bueno, todo el que es seguidor de Disney, debe conocer los gemelos, Zack y Cody, que en su momento, famosos y todavía hay en la plataforma, lo sigues reproduciendo por ahí. Y hay muchos adolescentes que siguen consumiendo este contenido. Pero también en el 2004, la actriz Diana Bracho fue reelecta como presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias. Esta gran actriz que tuvo, si fue reelecta, tuvo una gran gestión en esta academia, porque en México están llenos de estrellas, llenos de figuras, y es bueno siempre tener una persona que haga bien el trabajo. En el caso de la actriz Diana Bracho. Exactamente, y también con respecto, hablando de personalidades, del entretenimiento, actrices, productoras, ha hecho de todo. Eva Longoria también, un día como hoy, pero en 2011, presentó un documental llamado La Cosecha, en el cual describía la vida de los latinos en Estados Unidos, y las pocas participaciones que se le daban o relevancia a grandes producciones, que siempre era como la parte de la agricultura y demás que se mantenía, y no le daban este carácter de importancia. Muy diferente a la actualidad, porque estamos viendo que latinos están siendo protagonistas de grandes series y películas de Hollywood, pero sí, Eva Longoria en el 2011 alzó la voz, también como productora de este documental. Bueno, y en el 2012, lo que muchos han pedido a una corte, lo hizo el actor Stevie Wonder, que pidió a una corte que disuelva su matrimonio, por favor, hasta aquí quiero que llegue mi matrimonio con la diseñadora Kay Morris, duraron 11 años juntos, y bueno, bueno, hasta aquí llegó, ya no puede estar más, usted por favor, ayúdeme. A veces está toda una vida juntos, a veces 11, dos meses, 11 años, como fue en el caso de Stevie Wonder, pero lo que sí es que cuando ya usted no se siente cómodo, no se siente pleno en una relación, y para usted estar malgastando su tiempo, su felicidad, consumiéndose, es mejor separarse. Pero Arturo Peniche se divorció 40 años después, entonces todo puede pasar. Yo creo que cuando le llega ya el divorcio por sí, aunque le va a hacer cierta falta por la dependencia de la otra persona, aunque tal vez no se llevaban bien, yo creo que es un momento de respiro donde ellos dicen, ¿por qué no lo hice antes? Cada quien toma la decisión que más le convenga, imagínate tú, dos meses, tres meses, un año, diez años, pero ahí está la decisión tomada de divorciarse. Así es, Jacy, pero llegó el momento de yo dar una súper recomendación, que yo sé que en casita usted la va a tener pendiente, y siempre espera, para yo poder decirle de qué tienda ha visto, y para que usted pueda lucir hermosa, robarse todas las miradas, ser la sensación del bloque, tiene que visitar a Tiendas Divas RD, estamos ubicados en Plaza Colinas Mall, módulo 206, segundo nivel en esta ciudad de Santiago. Divas, acostúmbrate a que te mirar, y ya podrá encontrar este hermoso pantalón palaxo, que tengo colocado con este color azul, rey vibrante, que está totalmente de temporada, esta blusa que le otorga la parte de la elegancia también, y hace que la costura, que la percha también luzca, y es porque tiene una excelente pieza colocada, y por eso usted la puede encontrar, y por supuesto, ver esos vestuarios que más le convienen a usted, en Tiendas Divas RD, hay un personal totalmente capacitado, para buscarle el vestuario que mejor se ajuste, a su personalidad, a su estilo de vida, a su evento, y ya que vienen tantos conciertos, y vienen tantas presentaciones, usted luzca lo más radiante, fashionista, y a la moda, con por supuesto, Tiendas Divas RD, seguiremos a través de nuestra cuenta de Instagram, como arroba Tiendas Divas RD, acostúmbrate a que te miren, de esta manera nos vamos a una pausa comercial, enseguida viene el momento cumbre, el momento, según mi compañera el chisme, pero la parte del periodismo, del espectáculo, y por eso vamos a una pausa comercial, porque enseguida viene todo el contenido, aquí en Ailuna TV.